Hola, estoy aquí porque voy a iniciar proyecto con Felicity Jane y voy a aprovecharme de que Piccolo va a traer las colecciones todos los meses para hacerme un proyecto solo con Felicity. Entonces, mi primera idea era hacerlo en un carpesano, documentar lo mejor que me ha pasado cada semana, o sea una foto semanal e ir haciendo. Bueno, seguramente no sería una foto semanal, sino que seguramente si me han pasado varias cosas, pues quedré poner varias cosas. Pero quería que fuera con Felicity porque absolutamente todos los papeles que tiene coordinan. Entonces, es muy fácil que no me quede sin papel y es muy fácil que el tema funcione. Entonces, como os decía, mi primera idea era hacerlo con un carpesano e ir añadiendo hojas. Y luego he pensado que no me sentiría cómoda con el carpesano porque me conozco y sé que si un formato no me atrae del todo, pues al final lo acaba abandonando. Eso es muy importante que lo sepáis, os tiene que gustar el formato, tanto el formato como lo que hacéis para que la cosa fluya y al final no lo abandonéis. Entonces, he decidido que donde me siento cómoda es un journal y voy a hacer uno. Y había pensado hacerlo diferente, pero claro, esa es mi idea de ahora. A ver si cuando lo hago, si me gusta, a ver qué tal. Había pensado con un acetato elegir el papel que me guste. Imaginaos que es este, aún no lo he decidido, eh. Y entonces quizás sí, al poner luego las cuerdecitas, las gomas, luego sí hacerle un lomo. Pero claro, aún no he elegido el papel. Entonces tengo tres colecciones aquí, dos y media, mejor dicho. Tengo la de Brooke, enterita. Perdón, tengo más colecciones. Tengo la de Sara, también enterita. Tengo, tengo la de Lola. Y tengo los restos de Brie. Entonces, voy a ver qué es lo que me gusta y lo que no, pues no se sabe. Así que, a partir de aquí, un ratito rapidito, porque voy a pasar las páginas, así las veis, y luego vuelvo a hablar. Bueno, las que más me han gustado son... Son estas de aquí. Esta no sé por qué la he cogido. Las que más me han gustado son esta. Esta. Y esta me gusta tanto por delante como por detrás. Veis, es que esta es muy, muy bonita. Qué dilema, por favor, qué dilema. No sé qué hacer. Si pongo... Tampoco me ayuda demasiado el poner el acetato y... Y ver qué es lo que me gusta. No, no ayuda nada, la verdad. Para qué voy a decir una cosa que no es, pero es... Al menos quedará protegido. Que es... Algo que me interesa mucho. Por una parte de mí me dice, coge este, este o este, que es alegre y que al menos, pues como se avecina la época de veranito, pues será guay. Pero también pienso que... Y sí, me aburro. O sea, esta está muy bien, pero es muy sosa. Entonces tendría que ponerle algo en la portada. Y no es lo que quiero. Así que... ¿Color o blanco y negro? Ah, 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 ah. Voy a poner una encuesta ahora mismo en Instagram. Para que me decidáis color o blanco y negro. A ver qué pasa. Y continúo. Bueno, pues lo último que sabéis es que había que elegir de entre estos dos colores. Han pasado unos días desde que grabé toda la otra parte. Y habéis elegido en Instagram este papel de aquí. Si no me seguís en Instagram, os dejo mi nombre en la cajita de información. Porque allí estoy cada día, todo el tiempo, all time. Entonces, vamos a jugar con esta hoja de aquí. Si habéis visto mi tutorial anterior, si no lo tenéis en el canal. Ahora, para empezar necesitamos, para empezar a hacer un journal, necesitamos una hoja de acuarela. La doblamos. Y esta hoja de aquí, esta es la parte abierta, en el doce, y cortamos. Entonces, uso un papel de acuarela bastante fuerte, que son 280 gramos. Y es maravilla. Entonces, os digo cuánto mide esta pieza, que es la pieza que va a ser la base. Esta pieza, mide 24 más o menos centímetros, por 21. Así que voy a coger mi papel, corto a 21 y a 24 más o menos. Con el papel, este, el acetato, lo mismo. Si quiere pasar, ahora 21. Ahora, lo que voy a hacer es doblarlo todo. Voy a doblar este papel. Voy a doblar el acetato. Y ahora voy a necesitar un papel para la parte interior. Como este era el otro que me gustaba, voy a hacerlo directamente con este. Porque la verdad es que me gustaba mucho. Y así lo veré cada vez que abra el journal. Hacemos lo mismo. Y lo doblamos por la mitad. Ahora lo que voy a hacer es coser todo el contorno de nuestras páginas. Vale, ya tengo todo el borde cosido. Entonces, ahora lo que voy a hacer es poner el lomo. El lomo, como veis, he decidido que sea en tela blanca y voy a coserlo igual. Voy a coser todo el alrededor de la tela blanca. Vale, ahora esto ya está. Lo único que hago es hacer un corte aquí y romper el sobrante de tela. Vale, ahora tenemos la portada, la estructura. No hemos pegado nada, simplemente hemos cosido y ya está. Queda todo bien, así que sin preocupaciones. Que está perfecto. Vamos a hacer ahora los agujeritos y pondremos una goma. Yo lo suelo hacer siempre con el agujero grande. Seguimos teniendo aquí la línea central que nos marca. Así que simplemente un agujero aquí y otro aquí. Y ponemos los eyelets. Voy a poner estos más rosados. Y esta vez voy a poner la goma en rosa. Lo primero que voy a hacer es hacer otro agujero aquí. En la parte trasera. Porque voy a hacer otro cierre. Y es que voy a coger un poco de goma. La voy a cortar más o menos a la longitud de... ¿Veis? Esto es hasta aquí. Para que esté entero. Entonces meto por los agujeros. Miro si llega. Llega perfectamente. Y entonces por la parte trasera. Meto el eyelet. Esto más o menos lo dejo bien. Y cierro. Vale. Ahora esto ya me queda fuerte. Puedo quitar el exceso. Y ahora esto me lo cierra perfectamente. Vale. La goma. Si os acordáis serán tres veces. Una. Dos. Y tres. Y corto. Y meto por aquí. Sale por aquí. Otra vez para adentro. Y... Vuelve a salir por este agujero. Y aquí. Le hago un nudito. Podría haberlo hecho después de hacer el lomo. Pero... Me parecía gracioso que quedara la goma. Porque así hacía conjunto. Con la goma del cierre. Cierro esto. Bueno, cierro y no corto. Y ahora ya corto todos los hilos que me sobran. Y que no hacen nada bonito. Vale. Estos de aquí también. Vale. Pues tenemos la estructura hecha. Para hacer la estructura interna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco papeles de acuarela. Os vuelvo a enseñar. Los que utilizo yo. Están... A la venta en Abacus y en Amazon. Son súper fuertes y... Muy baratos. Todos estos papeles lo que hago es... Separarlos. Y los voy a cortar... A veinte. Veinte. De alto. Veinte. No. Veintidós. Veinte por veintidós. Vale. Los tenemos ya cortados y... Los he doblado por la mitad. Y ahora esto. Voy a hacer una costura. Con la máquina de coser. Aquí. En el otro vídeo. También me lo preguntasteis. La... Y os lo dije ya. Os lo dije en el propio vídeo. Pero... Por si acaso lo vuelvo a decir. Para que cosa papel. Necesitáis una aguja. De tejano. De más de ciento diez. De... No sé si es grosor. No sé lo que es. Pero más de ciento diez. Y ahora esto. Lo podemos meter. Por una de las cordecitas. Y aquí tenemos. Nuestra base. Lo que sea. Vale. Esto va a funcionar un poquito diferente. Que como funcionó el journal. Si os acordáis. Si os acordáis en el journal. Íbamos metiendo todos los papeles que nos sobraban. Y al final creábamos una estructura más grande. Yo no tengo claro que quiera hacerlo así. Porque voy a usar papeles de Felicity. Y entonces hay papeles que me van a coordinar más. Y papeles que me van a coordinar menos. Lo que sí que tengo claro. Es que quiero poner cualquier cosa que sea en blanco. Eso sí que lo tengo claro. Ojo que Kuto está ya hace muchos días que no aparecía por aquí. Y voy a poner cualquier cosa que sea blanca. ¿Qué entiendo por blanco? Tela blanca. Gasa. Algún papel de regalo. Cualquier cosa. Voy a hacer una búsqueda aquí minuciosa. Vale. Por ahora solamente tengo unas cuantas cosas. Luego a medida que vaya haciendo el journal. El midori o el diario. Como lo queráis llamar. Vamos a ir incorporando más cositas. Entonces. Voy a empezar a pegar. Esta parte siempre la hago igual. Así que os la voy a pasar un poquito rápido. Porque simplemente es añadir cuatro cosas. Vamos a irnos aquí. Vamos a irnos aquí. Vamos a estar. Vamos a irnos aquí. Letralia. Vamos a irnos aquí. vale lo que habéis visto al final es que he cogido y los restitos de cinta de carrocero que me quedaban los he cortado con la tijera para que no sobresalga mucho y aquí ya veis bueno, tampoco es malo si ahora lo acabamos de pulir este de aquí también y aquí un poquito más vale ya veis que hay mucho blanco porque quiero que me sea fácil pero voy a ir poniendo más cosas o sea no se va a quedar solo así sino que iré poniendo más cositas así que quiero poner al menos uno a ver qué tal lo voy a poner en uno que no tenga nada por ejemplo aquí y que salga un poquito para que al cerrar quede bonito y esto lo voy a poner con un trozo mismo de cinta de doble cara no va a hacer ningún tipo de fuerza ni de presión así que la cinta de doble cara va a funcionar bien para pegar esta tela un poquito, tampoco quiero que sobresalga la vida pero sí que un poquito y esta parte de aquí la que sale mucho, si no queréis que salga un corte y rasgamos y lo mismo por aquí un corte y al menos así queda más disimuladito voy a poner un par de cosas más una de ellas es este trozo de tela lo voy a poner doblado así entonces voy a poner lo veis bien no? no soy yo muy experta pongo un trocito aquí uniendo lo voy a hacer así a ver si puedo uniendo esta tela con un poquito de la de abajo y como es tela doble voy a poner otra tira aquí uniendo la tela con ahora con el papel quiero poner también este trozo de papel de regalo que ya lo viste en uno de mis proyectos pero es que me encanta y para Felicity queda espectacular de bonito entonces voy a poner por aquí que parece que está más recto un poquito de papel y el resto en el al lado y voy a poner voy a poner este ya está, este ya está aquí voy a poner un poquito de gasa que me hará también como si fuera de página lo pego exactamente igual que todos como es tela y quiero reforzar y es doble además hago lo mismo en la parte trasera vale ahora esto ya tiene un poquito más de forma y la portada está un poco sosa después de remirar todo creo que con simplemente estos dos die cuts así lo voy a dejar así lo voy a dejar para que me aguanten bien los voy a agrapar y problema solucionado voy a poner otra grapa aquí y ya está pues nada primera parte de mi álbum de ¿cómo lo llamaría? ¿proyecto semanal Felicity? no lo sé no sé cómo llamarlo en realidad va a ser como un un diario semanal y lo voy a hacer con Felicity ¿estructura del diario semanal? pues eso vídeo de la estructura de mi diario semanal acabada nos vemos en la primera semana gracias un beso muy grande adiós